La reciente visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia ha supuesto un nuevo impulso a una relación que ambos países consideran estratégica. Moscú y Pekín no solo buscan reforzar su cooperación económica que se ha estrechado con la guerra en Ucrania. El objetivo es también impulsar un nuevo orden mundial con el que disputar la hegemonía global. Pero será suficiente el apoyo chino para que Rusia haga frente a las sanciones occidentales y ¿podrá Pekín liderar con éxito esa transición hacia un orden multipolar? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Sintonía absoluta entre Xi Jinping y Vladimir Putin en su reciente encuentro en Moscú. El primer viaje del presidente chino desde su reciente reelección para un tercer mandato no podía tener otro destino que la capital rusa. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Pekín se ha esforzado por apoyar a Moscú en la escena internacional. No solo no ha condenado la invasión rusa, sino que tampoco se ha sumado a las sanciones internacionales. No solo eso, China ha intensificado su cooperación económica con Rusia, por ejemplo, importando parte del petróleo y el gas rusos que Occidente renunció a comprar. Las exportaciones de hidrocarburos rusos hacia China se dispararon el año pasado. Las ventas de gas aumentaron un 50% y las de petróleo un 8%. En los últimos 10 meses del año, tras el estallido de la guerra, Moscú ingresó más de 74.000 millones de dólares por sus ventas a China, un 59% más. Desde Occidente hay quien afirma que en realidad China busca sacar provecho de la debilidad rusa, que obtiene precios ventajosos ante la necesidad de Moscú de buscar nuevos clientes. Sin embargo, el interés chino va mucho más allá. Pero la alianza energética entre China y Rusia forma parte de una estrategia a largo plazo, como demuestran los planes para construir un nuevo gasoducto entre ambos países. Al denominado Fuerza de Siberia I ahora se sumará el Fuerza de Siberia II, partiendo de la península de Yamal, recorrerá 2.600 kilómetros hasta Pekín. Estará operativo en 2030 y transportará 50.000 millones de metros cúbicos de gas. Además, las relaciones económicas van más allá del plano energético. El intercambio comercial bilateral vivió en 2022 un año histórico, con un volumen de 190.000 millones de dólares, un 29% más que el año anterior. China importó hidrocarburos y productos agrícolas. Las importaciones rusas incluyeron sobre todo microprocesadores, automóviles o celulares. Hemos utilizado un importante significado para la operación comunitaria continuamente de la capital inversión de los tres, los autogénicos que se estén interesados. Los alcantarines lidiarán fluyentes en el mercado, trabajan en el mercado. Se han desarrollado sus propietarios, se implementan grandes proyectos de la demanda de los aviones y además de las aviones y las aeropueltas, en la metodología, en el estrés, en el cosmos, en la biotecnología y en la farmacéutica, demás en la abundancia del Pero ¿hasta qué punto podrá China suplir a las marcas y productos occidentales a los que Rusia ya no tiene acceso? Rusia sigue siendo muy dependiente de compras de insumos tecnológicos en el extranjero, muchos de los cuales China no puede abastecer. Tú lo decías, muchas cosas en términos de telefonía. Hay cosas que Rusia está comprando más a China y China es un abastecedor importante, pero no alcanza. Rusia está empezando a sentir también esas restricciones. Pero China y Rusia no buscan solo reforzar sus lazos económicos. En su reciente encuentro, Xi y Putin hablaron del inicio de una nueva era también en el orden mundial. Una nueva era liderada por Pekín, encaminada a disputarle a Estados Unidos la hegemonía global. China aspira a liderar el nuevo orden mundial en primer lugar en el plano económico, sobre la base de los BRICS, el grupo que engloba a las cinco mayores economías emergentes. Además de China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil juntas suman el 41% de la población mundial y una tercera parte del PIB global. Otros países del denominado sur global podrían sumarse pronto al bloque, aunque con diferentes niveles de integración. Entre los aspirantes figuran México, Argentina, Arabia Saudita o Irán. Pero la influencia china va más allá de los BRICS e incluye, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que Pekín invirtió más de un billón de dólares en infraestructuras en más de un centenar de países. Además, China cuenta con recursos para ofrecer programas de rescate, hasta hace poco, exclusiva de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Todo un desafío que una ampliación de los BRICS podría redoblar. Pero ¿qué pasa si entran México y Argentina, los otros dos países importantes, que siguen a Brasil en importancia en la región? Ahí ya tenemos una nueva reconfiguración. Y si a eso se le inyecta justamente herramienta financiera, que es básicamente lo que más demandan estos países. Bueno, yo no digo que va a desaparecer el FMI, ni mucho menos, va a seguir siendo el organismo de crédito preponderante, el Banco Mundial, desde ya. Pero se empiezan a generar grados de autonomía por fuera de esas órbitas que no existían. Parte de la estrategia china pasa por convertir a su moneda, el yuan, en una divisa de reserva. Una estrategia a la que se ha sumado Rusia. Vladimir Putin anunció que su país potenciará el uso del yuan en sus intercambios comerciales con África, Asia y Latinoamérica. Además, dos terceras partes del comercio entre China y Rusia se lleva a cabo en rublos o yuanes, lo que permite a Rusia acumular fondos en una divisa de un país amigo, y a China avanzar en su objetivo de competir con el dólar. Pero para disputar la hegemonía a Estados Unidos a China no le basta con extender su influencia económica. Pekín necesita también un mayor protagonismo en la política internacional. El objetivo es ganarse una imagen de actor global, con iniciativas como la que recientemente llevó a Irán y Arabia Saudita a restablecer sus relaciones diplomáticas. Un éxito atribuible en parte a Pekín, pero que también es la consecuencia de la política exterior estadounidense. Generar el efecto cerco, el efecto de que estas potencias se sientan acorraladas. Pensemos lo que está pasando con la cumbre entre Irán y Arabia Saudita, esponsoreada por China. Son todos países, en ese caso potencias medias, no regionales, que ya no se sienten identificadas con esa política exterior estadounidense, con ese esquema de valores. Y hay intereses económicos ya regionales que empiezan a ser muy coincidentes. Entonces China está recibiendo toda esa presión y está obrando en consecuencia. El plan de paz para Ucrania, presentado por China a principios de marzo, forma parte de esa nueva estrategia. Se esperaba con atención lo que el presidente chino dijera al respecto en Moscú. Finalmente, el plan de paz fue apenas un tema menor en la cumbre. Pekín es consciente de que un diálogo entre Moscú y Kiev es ahora mismo impensable. Al margen del plan de paz, otra cuestión relacionada con la guerra planeó sobre la cumbre. ¿Acabará Pekín entregando armamento a Moscú? Desde Occidente aseguran que no hay indicios de que el gobierno chino haya suministrado armas a Rusia, al menos de momento. China va a proporcionar armas significativas a Rusia y ellos van a... ¿Han estado hablando de eso? No lo han dicho. No significa que no lo han dicho, pero no lo han dicho. Pero, ¿qué sucederá si la situación empeora en el campo de batalla? ¿O si las sanciones ponen en jaque al gobierno ruso? ¿Podría cambiar de postura China y acabar enviando armas a Moscú? Vamos a suponer que China pone a disposición lo mejor que tiene en armamento convencional. No haría terminar la guerra, no generaría hoy, según los escenarios que uno pueda analizar, un cambio significativo que inclinaría la balanza en favor de Rusia. Con todo lo que conllevaría, por supuesto, esa victoria pírrica en términos diplomáticos para China. ¿Qué es lo que puede pasar? Triangulación a través de otros países, por supuesto, asistencia de inteligencia plena. Ese tipo de cosas puede llegar a pasar. Sea como sea, la cooperación militar entre Rusia y China va en aumento. Por ejemplo, con maniobras conjuntas como las que tuvieron lugar a mediados de marzo en el Golfo de Oman, con la participación, por cierto, de Irán. Todo un desafío para Occidente que ve como Pekín trata de traducir su creciente poderío económico en una mayor capacidad de influir en la esfera geopolítica. La lucha por la hegemonía global está en marcha. A medida que aumentan las tensiones con Washington, China busca aliados estratégicos como Rusia para hacer frente a una previsible confrontación global. ¡Gracias! 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 Gracias.